¿Tú? ¿Quieres ver la reacción, aunque sí? Sin censura, me imagino. Pues ven, tengo algo que te puede interesar. ¿Estás ya cansado de la molestia de tener que sincronizar tú mismo con un reproductor la reacción del tipo que quieres ver? Pues ese problema en mi canal no lo encontrarás. Te preguntarás, ¿cómo? Fácil. En cada uno de mis vídeos podrás encontrar en la descripción y en los comentarios un link que te lleve directamente a un lugar donde puedas verlo sin censura, de forma gratuita. Y disfrutar así de tu anime favorito Augusta Carmen de aquí. En la actualidad esta reacción no existe, simplemente ha sido puesto en el intro para hacerlo más memético. Y por último y no menos importante, actualmente en Patreon tengo un tier de recompensas. Mientras más mecenas seamos, más recompensas desbloquearé. Actualmente ya hemos llegado a la primera recompensa, una película mensual, y estamos a la mitad de la segunda recompensa. Así que, si puedes y te animas, hazte mecenas. Tengo una oferta especial para los primeros 20. Y bueno, en este punto ya deberías estar viendo la versión sin censura del anime que te interesa en Patreon. ¿Cómo? ¿Que no te dé órdenes? ¿Que no soy tu verdadero padre? Bueno, tienes razón, pero el tema es que ya he terminado la intro. ¿Qué miráis, eh? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene en los bolsillos, eh? ¿Qué tiene en los bolsillos? ¿Tiene droga? A ver, niño. ¿Eh? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Capítulo 10. De insomnia. Despreparados. Listos y ya. ¿Habéis dado el botón de like? ¿En YouTube? ¿Seguro? Fíjate otra vez. ¿Está todo ya? Vale. Ahora sí. Gente, capítulo 10. Vamos a vernos en el capítulito. Que es curioso porque llevo 3 días sin dormir apenas 2 o 3 horas. Así que me siento en sincronía con este anime hoy. Hoy voy a verlo todo de una forma mucho más personal y voy a entenderlo todo. ¡Uah! Es una cosa increíble. ¡Ay, Dios mío! ¡Quiero dormir! Voy a estar 2 meses sin dormir por culpa del calor. O hasta que me desmaye. Es verdad, a la hermana de esta le jodió lo de estar todo el rato teniendo sexo. La verdad, es bastante jodido. ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? Soy la versión hipervitaminada de ella. Qué raro, ¿no? Es la primera vez que veo que en vez de invitarlo, no sé, al cuarto o algo así... Bueno, estaría la hermana, ¿no? Querría molestarla a lo mejor, ¿no? En mitad del pasillo. Los dos sentados, ¿sabes? ¿Habéis visto ese detalle de calidad de que se le agacha la cabeza y se le ha caído el pelo para adelante? De lo caro. Si son de la misma altura, ¿no? Bueno, ella está un poco para atrás. Soy así, hermana. Una pervertida. Sí, sí, literalmente la misma altura. No, a ver, vamos a quitar flequillo. Ella tiene un poquito más de volumen de cabellos y eso. Sí, sí, vamos, idénticas. Es mi hermana mayor. Sé que en Japón tampoco es que sean muy altos y tal, pero... Se me hace raro. ¿Cuántos años mayor es su hermana? Bueno, que ya hace el chiste la propia serie, yo me callo. Ok. Ok. Lo jodido de que tu hermana mayor prácticamente seas tú y tenga tu mismo tamaño es que te puede acceder. Agarrar toda la ropa. Le voy a quedar. ¡Uh! Ahora tienes que casarte con las dos. Qué problema, ¿no? Bueno, pues parece que la hermana nos va a dar un poco de jueguito, ¿no? E incluso, quién sabe, si es una buena hermana, a lo mejor los deja en algún momento a posa solos, ¿no? Para que tengan un poquito de romance, quiero decir. Mientras no le eche todo el veneno en la espalda y esas cosas. Que tenga un rom... ¿Sabes? El principio, lo bonito. En el opening, cuando la veo caminando pequeña por el hospital, me hace preguntarme cosas. Claro, coño, la que está aquí no es ella mirando la pica picarón. Es la hermana, cojones, ya decía yo. Esta es la hermana, ¿no? No es ella. Ahora ya decía yo, digo, se le hace el color del pelón muy raro con el sol, pero será eso por el sol. Pero no, no. Qué poderosos genes, ¿eh? Para que te salgan igual las dos niñas. Igualitas. Lo que estaba diciendo. Cuando se ve en el opening que está corriendo ahí con los demás niños, me hace preguntarme. Cuando estuvo en regresada, ¿no? Claramente en pediatría, claramente en oncología para niños, donde hay otros niños en su misma situación. ¿Será que cada vez serán menos niños haciendo travesuras por la noche porque cayeron todos menos ella? Es que imaginaos la presión, ¿eh? Imaginaos ser un niño pequeño y que todos no lo estén consiguiendo. Que al final la enfermedad se lo lleve a todos. O que mueran en la operación y seas la última tú y te toque a ti operarte. Y para colmo te han dicho que, oye, que no. O sea, que vamos a intentarlo, pero que las probabilidades y aún así sobrevives. Y a eso tiene que dejarte un tramo bastante jodido en la cabeza, la verdad. Sí, sí, sí. Es totalmente. Me siento en sincronía en todos los sentidos. Tengo sueños, no dormido, tengo mucha calor. De hecho, me estoy moviendo demasiado. No debería moverme tanto. La profesora solo funciona con cerveza. Ese es el combustible que la mueve. La verdad es que el padre tiene totalmente la skin de divorciado, ¿eh? No debería moverme tanto. Sí. é era una gilipollez se divorciaron o la madre falleció claro, a lo mejor he apostado yo demasiado por el divorcio porque por el recuerdo la madre parecía una madre amorosa es raro que se haya quedado a custodia a él aquí tampoco es pero ya entendéis lo normal es que tu madre luche con uñas y dientes para quedarse con tu custodia así que ha fallecido entonces o incluso ya lo han dicho antes y no me acuerdo probablemente ya han dicho que ha fallecido y no me acuerdo me cayó la boca me cayó toda la puta boca ok pues no, la madre no es ninguna madre amorosa la madre un día dijo ¿sabes qué? mi sueño es ser vtuber y cogió, se fue se creó un avatar y se fue por su cuenta madre mía los abandonó por toda la cara sin decir nada que jodido que jodido es una muy buena profesora bastante buena persona ¿follamos? ¿sabes qué? le va a hacer una foto a la otra pero está claro como el agua claramente esta muchacha no está acostumbrada a tratar con hombres estoy dándole vueltas tío que la madre o sea que tu madre te abandone un día sin decir absolutamente nada sin que haya pasado nada notorio ni grave supongo que sabrán ser llorados de que sigue viva ¿no? de alguna forma o quizás dejo una nota ¿no? pero hostia porque tu madre puede discutir contigo y decirte cosas muy feas pero creo que nada te dice tanto como me importas una puta mierda que te abandone ¿no? o sea sentirte un hijo tan poco querido por tu madre pocas cosas le pasan ¿sabes? demasiado que solo es que le cuesta dormir ¿sabes? eso podría arrastrar cosas más rabes bueno también tiene esta personalidad un poquito sobria ¿no? un poquito sombría que le han pedido me suena estaba claro bueno vamos incluso ha visto el futuro día 1 hostias wow wow creo que nunca voy a llegar en mi vida a tener este nivel de organización jamás para preparar nada puedo preparar las cosas para un día o dos pero tantos días por adelantado mi total admiración ¿eh? y encima duerme en el sofá ni siquiera es capaz de dormir en la misma cama con la que dormía su mujer ¿no? pobre hombre la verdad me está dando un poco de lástima a no ser que haya ocurrido algo que no nos cuentan ¿no? pero no parece una persona violenta ni parece que la mujer un día se cansó y dijo me voy y va y me ha contratado para ser sin en su casa nueva y se fue punto pues allá van hombre poco sucio está seguramente van a limpiarlo de vez en cuando tremendo tremendo con los sitios la verdad que silencioso el ser más ruidoso del planeta hola que tal he venido con vosotros y va a ser un comentario súper asqueroso y va a ser un comentario ya empezamos con estas cosas será el yayo tremendo álbum no podía faltar está totalmente chiquita se tienen que llevar como mucho dos años ¿no? cuatro cuatro mejor es que era una madre normal y corriente a no que sea la madre de esta no de ella pero bueno no sabía que se habían traído un perro a la casa qué ganas de caer te has tenido ahí qué forma de jugártela aunque es un poco atrayente ¿no? es como hay un tablón debo pasar por ahí el tablón quiere que pase por ahí por suerte estás en un pueblo con pocas personas y sin el típico viejo que te viene y te dice ¿tú tienes permiso para estar aquí? ¿eh? ¿tú tienes permiso aquí para hacer fotos? ¿eh? a ver enséñame i nos da cabrón Dime que no se va a dar cuenta Que va a venir aquí con esa cara Ojalá Pero bueno, habrá visto a la hermana con eso en la mano Bueno, te han tendido una trampa, amigo Quiero un momento a solas contigo, es una trampa, corre Di que vas a hacer caca, aléjate de ahí A ver, os lleváis bastante normal O sea, que se ha sentido apartada toda su vida por culpa de su hermanita Esto es algo bastante común si tienes un hermano enfermo Chau 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 Bueno, hemos salido Estamos ahora afuera Chau Chau Lo está poniendo a prueba, ¿eh? Como el mal mayor le está haciendo un chequeo ¿Qué? ¿Ha pasado la prueba o no? ¿Qué? ¿Ha pasado la prueba o no? Chau Ya yo no es el truco más viejo del mundo Chau Chau presumiendo de futuro novio se va, los va a dejar solitos, es una buena hermana definitivamente es una buena hermana solo tienes que dejarle unos preservativos y irte, venga eso sí que son unas hermanas full real ¿será verdad lo del novio? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, al final no se han quedado tampoco muy lejos en la altura Claro, a lo mejor a ella no le gusta quiere que la traten como una niña normal no como una niña enferma No como una niña normal No como una niña normal No como una niña ok bueno te la ha dejado a cargo colega ah toda tuya te ha dicho para la tontería de repente ser conscientes de que están solos porque realmente se las pasan prácticamente siempre solos sabes incluso durmiendo juntos sería raro pero como son tan muchas veces específicos es como ahora estamos solos pero ahora estamos solos en una casa y es ya no lo mismo básicamente ya es eso como irte a vivir una temporada con tu pareja o una amiga o un amigo estar viviendo solos un par de días o lo que sea y tres segundos de fundido en erro pero muchas gracias por esos fundidos en erro me ha encantado que rico bueno pues pues ya si que se han quedado solos gente la hermana me ha caído bien la verdad quiero decir no es que yo sea bueno soy hermano mayor pero no he tenido bueno si que he tenido esas circunstancias claro yo he tenido esas mismas putas circunstancias no son tan extremas pero si que sientes un poco como que tus padres de repente pasan bastante de ti y te atribuyen una responsabilidad no un ayer eras así pues ahora tienes que ser mucho más maduro porque eres una hermana mayor y tú pero sigo haciéndome caca encima y me como plastilina que está pasando porque tengo que ser responsable ahora que ha pasado y eso y estar atento así que se entiende que te metas un poco contra mano pequeño pero al final lo quieres con locura y tal pero bueno es una buena hermana me ha gustado sobre todo el detalle de una vez que ya ha confiado no completamente en él ha dicho estos dos están enamoradísimos se tienen confianza me voy por ahí yo y los dejo solos y punto pues bueno gente nos vemos en el siguiente episodio portense mal y y y y y y y y Gracias.